Escúchame una cosa, Aranchez Curdia. Hablábamos del azúcar, está oculto en muchos alimentos, sobre todo para niños, alimentos demasiado azúcar. Y no lo sabemos. Hombre, principalmente, primero, todos los hidratos de carbono, que también, bueno, verduras, frutas, tienen azúcares, pero son azúcares naturales, pero los cereales, harinas, galletas, bizcochos, magdalenas, tienen ricos en hidrato de carbono, que cada hidrato de carbono se transforma al estómago, llega en su molécula más pequeña, que es azúcar. Entonces, siempre que comemos un hidrato, ya estamos tomando azúcar. Ahora, necesitamos ese azúcar. El problema es cuando, además de ese azúcar, se le añaden azúcares, que son los azúcares añadidos. Casi todos los productos elaborados que podemos encontrar en cualquier supermercado van a tener azúcar. Claro. Incluidos algo, ¿no?, como la pechuga de pavo y cosas de estas. Claro, que esos ya son azúcares añadidos. Ahí tendríamos que buscar en las etiquetas, yo os voy a dar un truco, en el que siempre tenemos que ver hidratos de carbono, ¿no? Se va a poner por 100 gramos y vienen hidratos de carbono y, por ejemplo, el pan pondrán 60 hidratos de carbono, que esos ya se transforman en glucosa. Pero luego nos tenemos que fijar cuando pone de los cuales azúcares y tenemos que ver. Hasta 6,5, por 100 gramos, es bajo en azúcar. Hasta 6,5, bajo, apuntad. 6,5, bajo en azúcar. De 6,5 a 18 es medio, pero bueno, ya 14, 15, 16, ya empieza a ser más alto. A partir de 18 ya es alto en azúcar. Yo os recomiendo que esos productos no los compréis. Por ejemplo, un cereal de avena, veréis que tendrá, de los cuales azúcares, un gramo y unos cereales comerciales maravillosos que se consumen mucho en el desayuno, pues pueden tener hasta 35 gramos de azúcar, de los cuales, por eso, o sea, el hidrato de carbono ya es azúcar, pero bombas de azúcares a partir de 18 cuando pone de los cuales. Eso es fácil buscar porque luego, claro, también se pueden encontrar en forma de jarabes, a veces uno pone glucosa, pero pone jarabe de fructosa, jarabe de agave o otro tipo de azúcares que también son azúcares y también tienen ese impacto en el cuerpo. El azúcar, de hecho, además se hablaba, yo no sé si estáis también al corriente de estos estudios científicos, que avalan mucho, que ocultan que el azúcar es peor, muchas veces incluso peor que la grasa, ¿no? Porque te ponen, no, no, esto grasa, la grasa es lo peor, la grasa es lo que te atrapa las arterias, el azúcar es peor. Es que el exceso de azúcar se transforma en grasa. Tú imagínate que nosotros comemos y ese azúcar, yo siempre digo que tiene que pasar para ya estar metabolizado al fondo de un túnel, ¿no? Pues si comemos mucho azúcar, se cierra la puerta, no entra ninguno y todos esos que se han quedado atascados, que es el exceso de azúcar, se transforman en grasa y encima no llegan a cumplir su función a lo otro largo del túnel, que bueno, que es un proceso metabólico con páncreas, etc. Pero para que lo entendáis, comemos y tiene que ser en forma de energía. Pasa por ese túnel y esa puerta es muy pequeñita y cuando llega mucha cantidad y muy rápido se atasca y ese atasque se transforma en grasa. Y hay muchas personas con problemas cardiovasculares que les quitan la grasa y empiezan a tomar cereales o muchos más hidratos de carbono que son 0% grasas, pues la pasta, el arroz, etc. Y están tomando esas grandes cantidades de azúcares que se están transformando en grasa y son más perjudiciales. Es que el azúcar es lo que se consume directamente cuando haces ejercicio. Es decir, tú lo que necesitas como caloría inmediata es el tipo de azúcares que es lo que tienes que quemar. Todo lo que no quemes durante el día se va a transformar en grasa. Y además, como sigues ingiriendo azúcares al día siguiente, yo creo que el equilibrio está en consumir mucho menos azúcar y aumentar el consumo de grasas y de proteínas. Claro, eso es. Una pregunta, para las marcas, para rellenar los productos con algo que no sea azúcares y que ya sé que son adictivos, que por eso lo hacen, pero no hay un producto que resulte económico y que lo puedan hacer porque saben que estamos todos pendientes y cada vez más de este tema. Y no entiendo por qué no encuentran otra fórmula que sea algo más aséptico que no... Lo mejor es acostumbrarte a que sea menos dulce. Lo hemos dicho muchas veces, el dulce se educa. Entonces, cuanto más necesites endulzar las cosas, tu cuerpo lo va a pedir muchísimo más porque esos son los neurotransmisores, dopaminas que necesitan. Entonces, lo mejor, porque no hay ningún sustituto. Los edulcurantes artificiales en su día fueron una buena solución, pero el efecto que tiene el cuerpo tampoco son buenos. Los polialcohólicos tienen muchísimos efectos, sobre todo irritan muchísimo toda la microbiota bacteriana. Lo mejor es acostumbrarse a comer, acostumbrarse al sabor de los alimentos. Mi Aita le mete unos chorrazos al edulcorante y hace... Lo típico, siete o ocho gotas y hace... Y echa dos chorrazos. Ya. Chas, chas. No, pues tiene bastante... O sea, es dulce lo siguiente. Claro. Pero bueno, se controla el azúcar. Y la verdad es esto. Y la verdad es esto.